¿Está viendo? Sí, señor. Ya, muchas veces. Entonces, fase gaseosa, equilibrio homogéneo. Todos en el mismo estado. Concentración inicial, mientras no nos digan lo contrario, asumimos cero. En este caso, recuerden, nos han dado una condición de concentración inicial. ¿Qué pasa cuando transcurre el tiempo? En los reactivos es menos coeficiente estequiométrico proporcional, ¿sí? A una concentración desconocida. B, aquí sería menos X coeficiente estequiométrico 1. Y para los productos, en vez de menos, es más proporcional al coeficiente estequiométrico 2X. Hasta que llegue al equilibrio. En el equilibrio se hace una sumatoria de concentraciones. Y en este caso, en especial, nos dan que la concentración y equilibrio de C vale tanto. ¿Qué se hace? Nos piden concentración de A y B en el equilibrio. En el equilibrio, la concentración de A es 0,3 menos 3X. En el equilibrio, la concentración de B es 0,2 menos X. Hay que hallar X. Entonces, ¿cómo nos dan? En el equilibrio que vale 0,3, reemplazamos y hallamos X. Una vez determinando el valor de X, podemos reemplazar en las concentraciones de A y B. Estas concentraciones son de equilibrio. Y reemplazamos esos valores en la constante Kc. Concentración de C en el equilibrio nos dan 0,13. De A hemos hallado. No se olviden que esto es elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Y tenemos la concentración, o la constante, mejor dicho, Kc. Para hallar Kc, hay una relación que Kc es igual a Kc, RT, delta N. Delta N a que es igual sumatoria de los moles de los productos, de los coeficientes estequiométricos, menos sumatoria de los moles de los reactivos. Teniendo 2 menos 3 más 1 es 4, menos 2. Y hallamos el valor de Kc. Ahora vamos a ver el mismo análisis de equilibrio cuando existe el grado o porcentaje de disociación. Entonces, ese es el nuevo tema. Vamos a ver. Grado de disociación. El grado de disociación se representa con la letra, bueno, en el alfabeto griego, alfa. Este grado de disociación es igual a una concentración final que se llega respecto a lo que se tenía inicialmente. Esta concentración es la que se llega al final en equilibrio. Y esta es la concentración inicial. También se puede representar como X sobre concentración inicial. así. Si despejamos X, lo que hemos hecho en el análisis de equilibrio, X, ¿qué vendría a ser? X vendría a ser una concentración inicial que se tenía del compuesto por ese grado de disociación. Eso es X. Concentración inicial por el grado de disociación. Ahí tenemos el grado de disociación. Jamás el grado de disociación tiene que pasar de 1, ¿sí? Porque X es una concentración final que va a ser mucho menor a la concentración inicial. El grado de disociación si multiplicamos por 100 tenemos el porcentaje de disociación. Este es el porcentaje de disociación. Vamos a hacer un ejemplo de la práctica. Voy a sacar cambiando algunos detallitos. A$1. ¿Eso? No. 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 Un segundito, por favor. Me van a ayudar con una calculadora. Gracias. Gracias. Ya, ahí está. ¿Se está viendo, jóvenes? ¿O no? ¿Se ve? Sí, ve. ¿El ejercicio? Gracias. Ya, es que se ha desconectado. Estoy anclando y el celular no está muy bien. Ya, entonces, dice, una muestra de un mol de ioduro de hidrógeno se introduce en un recipiente de dos litros cuando se calienta el sistema hasta una temperatura de 200 Kelvin. Y el dioduro de hidrógeno se disocia según la reacción, cuya constante Kc es 1,7 por 10 a la menos 4. Ese grado de disociación que nos piden va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque una constante Kc es pequeña. Aquí nos están dando 1,7 por 10 a la menos 4. A ver, vamos a hacer el análisis de equilibrio. Aquí la reacción es 2. HI no es ácido iodídrico, sino es el ioduro de hidrógeno, se dice cuando es gas. Equilibrio químico, y ahí tenemos hidrógeno gaseoso, más el diodo gaseoso. En el tiempo inicial, vamos a hacer el análisis de equilibrio. T igual a cero. Aquí tenemos que tener una concentración inicial. Tenemos la concentración inicial de manera directa, no, sino de manera indirecta. Tenemos moles de ioduro de hidrógeno, un mol, y el volumen es de 2 litros. Recuerden que la molaridad es igual a los moles sobre el volumen en litro. Esto implica que es la concentración. ¿Sí? Para nuestro caso, esto va a ser nuestra concentración inicial. Los moles sobre el volumen. Los moles. Tenemos un mol y el volumen tenemos de 2 litros. Dándonos 0,5 mol sobre el volumen. O el valor 0,5 mol. A un inicio, siempre para los productos colocamos 0 y 0, salvo que nos digan que existe concentración inicial en los productos. Pero en todo caso, la mayoría de los problemas asumimos 0 como concentración inicial. ¿Ya? Transcurre un determinado tiempo. T igual a T. Cualquier duda me avisan por T igual a T. Aquí hay una pérdida de concentración en los recibos. Entonces, menos. ¿Qué me ayuda? Menos. ¿Qué coloco? Menos. Menos. 2X. Muy bien. 2X. Proporcionar a su coeficiente este que muestra. Y X, no sabemos. Y en productos, más. X. Más X. Este igual está con 1 y. Hasta que llega el equilibrio químico. Y en el equilibrio químico, ¿qué se tiene? La sumatoria. 0,5 menos 2X. Esto. X y X. Ahí está. Ahora, vamos a releer el ejercicio. Tenemos la concentración inicial. Ya muy bien. Tenemos el análisis de equilibrio que hemos hecho. Este es el análisis de equilibrio. ¿Sí? Tiempo inicial. Pasa un tiempo. Y el equilibrio. ¿Ya? Y nos dan la constante Kc. 1,7 por 10 a de menos 4. Hay que hallar alfa, el grado de viso. Kc. Kc. Es igual. Concentración de los productos elevados a sus coeficientes. Es 1 y 1. Está igualado. Sobre concentración de los reactivos. Elevados a sus coeficientes. Que me explica son a cuadrar. Quedándonos. La concentración de equilibrio es una constante de equilibrio en función a la concentración. La concentración de equilibrio de H es X. La concentración de equilibrio de iodo es X. X por X. Entonces, lo empezamos. Sobre la concentración de equilibrio de HI, de iodo de hidrógeno. Sería. Sería. 0. Eso elevado al cuadrado. Quedándonos. X al cuadrado. Sobre. Más 5 menos 2X elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer un artificio matemático sencillito. Vamos a asumir lo siguiente para facilitar la resolución de este ejercicio. En vez de estar elevando al cuadrado ese paréntesis que está en el denominador. Voy a hacer lo siguiente. Este X lo voy a despreciar. Lo voy a hacer porque KC es pequeño. Al decir que es pequeño, KC, casi no se va a disociar en concentración. Que la concentración final, X, va a ser muy bajita porque KC es pequeño. Por lo tanto, ahora, ¿cómo queda? Queda KC. Ese artificio queda X al cuadrado. 2 por 0, 0. Lo más. 0,5 elevado al cuadrado. Y vieron qué fácil ahora se convierte. Hallar X. Entonces, ya empezamos. KC es 1,7 por 10 a la menos 4 por 0,5 elevado al cuadrado. Y esto es X al cuadrado. Vamos a hacer desaparecer raíz cuadrada. Vamos para hacer desaparecer ese X al cuadrado. Ahí está. Se va. Por favor, ayúdenme con el cálculo. ¿Cuánto nos sale X? Gracias. Gracias. Por eso es que estamos despreciando, estamos haciendo cero, porque Kc es pequeño, por esa razón. Pero cuidado que se les ocurra decir, hay que despreciar X y en el numerador despreciamos, no sale indeterminado. Cuando hay operación de menos, ahí sí. Quiere decir que casi no se va a mover del 0,5. X es pequeño. ¿Cuánto nos sale? 0,0065, 0,07. ¿2,0 está bien o 3? 2,0. Ya, 65. Sí. ¿Qué dice? Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, esto es mola. Gracias. Ahí tenemos X, miren. Lo que habíamos previsto, que es pequeño, ¿no? Entonces, 0,5, fíjense, 0,5, que es la concentración inicial, menos 2X, es próximo a 0, ¿no? Es muy pequeño. ¿Por qué es pequeño? Reitero, porque la constante también es pequeña. Y hemos hallado X. Entonces, ¿cómo hallamos alfa? Alfa, el grado de disociación, va a ser igual a X sobre la concentración inicial. X, hemos hallado 0,0065 sobre la concentración inicial, 0,5. Dándonos seguramente 0,013, ¿está bien? Sí, señor Rosales, sí. Muy bien. El grado de disociación, 0,013. Eso no tiene unidad, cuidado, ¿no? No tiene unidad. El grado de disociación. Ahí está. Un grado de disociación sumamente pequeño, ¿no? Aquí, este X, hemos hallado de aquí. ¿En porcentaje cuánto sería? 1,3%, el porcentaje de disociación. Bastante bajito. ¿Verdad? 1,3, casi. Sí, nada, ¿no? Se ha disociado. No quiere decir que no se han formado estos productos. Que sí se han formado, pero en concentraciones pequeñas. Eso quiere decir, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? Hay que volver a hacer eso. Esto se va a repetir en lo que es ácidos y bases. Y den. Y vamos a calcular pH, POH, pero prácticamente haciendo lo mismo. ¿Sí? Eso se va a repetir. Bien. Ahora, ¿qué factores alteran el equilibrio químico? La naturaleza de los reactivos. Si hay un agente externo que está perturbando el equilibrio, ahí viene un principio que se llama el principio de Le Chatelier. Que anula ese factor que está perturbando el equilibrio. Y nuevamente retorna el equilibrio. A ver, voy a, entonces, cambiar de pizarra, por favor. El principio de Le Chatelier. ¿De qué se trata este principio? Es cuando existe una perturbación. A través de un agente externo que perturba al equilibrio. El mismo, el mismo, el equilibrio, ¿no? Se desplaza en sentido de anular esa perturbación. Solamente es desplazamiento del equilibrio, ¿sí? El equilibrio es como una balanza de dos brazos, un sube y baja, por decirse, seguramente de pequeñitos han jugado en el parque, no es sube y baja. Es difícil que uno suba y otro baja, ¿no? Tendrían que impulsarse. Llega un punto en que estén en el equilibrio. Y aunque no tenga el mismo, pero siempre busquen ese equilibrio. Entonces, si viene algo a desplazar, a perturbar, entonces va a compensar. Es como una compensación esto del equilibrio. Voy a sacar un ejercicio. Ya, de la práctica. Cambiando, por supuesto, algo. Ya. Gracias. 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 Ya tenemos este ejercicio. Dice, para la siguiente lección en equilibrio, cloruro de hidrógeno se lee cuando es gas. Si es líquido sería ácido clorhídrico. Si no puedo decir ácido clorhídrico gaseoso, no es cloruro de hidrógeno más oxígeno gaseoso. Equilibrio dos moléculas de agua gas más dos moléculas de cloro gaseoso. Delta H menor a cero, que quiere decir que es una reacción exotérmica, libera calor. Justifique cuál es el efecto sobre la concentración del ácido clorhídrico, perdón, de cloruro de hidrógeno en equilibrio en los siguientes casos. Aumentar oxígeno dos, disminuir concentración de agua gas, aumentar la presión, aumentar la temperatura, añadir un gas inerte como el helio y finalmente introducir un catalizador. A ver, para el inciso A, si nos fijamos, entonces ya directamente inciso A. ¿Qué pasa si aumentamos concentración de oxígeno? El oxígeno está en el lado izquierdo, ¿sí? Estamos favoreciendo a este lado, al lado izquierdo. ¿Se está entendiendo? Esto está en equilibrio. Mismo nivel, quiere decir, ya. Si aquí estamos aumentando, entonces se va a favorecer al lado izquierdo. ¿Qué hay que hacer? Compensar. Si estamos favoreciendo al lado izquierdo, tengo que desplazar al lado derecho para que otra vez exista el equilibrio. De eso se trata nada más, ¿sí? A ver, inciso B. Inciso B. ¿Qué dice? Disminuir concentración de agua gaseosa. Aquí estoy quitando, quitando. ¿A cuál voy a favorecer si quito de la derecha? Estoy favoreciendo al de la izquierda. Sí, si quito de la derecha, favorece al de la izquierda. Por lo tanto, tengo que compensar esa pérdida. Por lo tanto, nuevamente, esto, hacia la derecha, ¿sí? A hacer justicia. Ahora, ¿qué pasa con el inciso C? Aumentar la presión. Aumentamos la presión. Recuerden algo. En gases. Si aumentamos la presión, ¿qué pasa con el volumen? Si aumentamos la presión, ¿qué pasa con el volumen? A ver, voy a volver a copiar la ecuación. Cuatro, cloruro de hidrógeno. Gas más oxígeno. Gas. Equilibrio químico. Dos. Gas. Más. Dos, cloruro de hidrógeno. Gas. Ahí está. Delta H, en vez de poner así, negativo, ¿no? Menor a cero. Éxote. Ya, inciso C. Voy a colocar con colorcitos para que vean los coeficientes. Cuatro. Dos y dos. Cuatro. Dos. De agua a gas. Más. Dos. De cloro dos. Gas. Aquí, esto es cuatro. Muy bien. Recuerden, en gases. A mayor presión, menor temperatura. Ah, entonces, ¿dónde hay, perdón, mayor presión, menor volumen a temperatura constante? Aquí la temperatura es constante, no nos está hablando nada de temperatura. ¿Dónde hay más volumen? A la izquierda vamos a ver. Todos son gases. Los coeficientes estequiométricos representan los volúmenes de los gases. Cuatro del cloruro de hidrógeno, uno del oxígeno. En total son cinco volúmenes en los sentidos. En los productos. Dos y dos, cuatro. Donde hay menor volumen, si aumentamos la presión, entonces se va a dirigir a eso, a compensar. ¿Dónde hay menor volumen? ¿Dónde hay menor volumen? Cuatro y uno, cinco. Dos y dos, cuatro. Entonces, se va a ir al lado derecho. Si aumentamos la presión, menor volumen. Eso. Entonces, nuevamente, eso es casualidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a poner un FG después. Un inciso G, voy a poner. ¿Qué? Disminuir la presión. Voy a hacer eso primero. Si disminuimos la presión, aumenta el volumen. ¿Dónde hay mayor volumen? Cuatro más uno, cinco. Entonces, para el inciso G, que me voy a saltar. Así que, va a hacer al lado, donde hay mayor volumen. Para que entiendan, ¿sí? D, de dedo. A ver, ¿qué dice D? Aumentar la temperatura. Esta es una reacción exotérmica. Libera calor. Libera. Desprende. En pocas palabras, yo puedo escribir esto de la siguiente manera también. Cuatro. Cloruro de hidrógeno gas. Más oxígeno gas. Equilibrio. Dos. H2 gas. Más. Dos. Cloruro de hidrógeno gas. Yo también puedo escribir esto así. Más calor. Porque está desprendiendo. Liberando calor. ¿Sí? Libera calor. Por lo tanto, fíjense, si estoy aumentando la temperatura, aquí el calor va acompañado de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que estoy favoreciendo al lado derecho. Al lado derecho. Si aumento temperatura. Por lo tanto, tengo que ir a compensar. Y de esa manera, compensar tiene que dirigirse al lado izquierdo. A compensar. ¿Sí? Estoy inclinándome hacia la derecha. Voy hacia la izquierda para compensar. Inciso E. Añadir un gas inerte como helio. Al decir inerte, quiere decir que no reacciona. No reacciona. Por lo tanto, a ningún lado. El helio no reacciona. Es inerte, quiere decir. No pasa nada con la reacción. ¿Sí? Si le añaden helio, le añadieron, no pasa nada. Y lo que sucede, puede ser que sea un catalizador, como dice el inciso F. Introducir un catalizador. ¿Catalizador qué hace? Acelera la reacción. Pero si estoy colocando el catalizador, voy a formar productos más rápidos. Pero ese producto va a volver también rápido a ser reactivo. Nuevamente va a llegar al equilibrio. Entonces, a ninguno tampoco. ¿Sí? A ninguno. No, no se desplaza. No hay desplazamiento. El catalizador. ¿Sí? No reacciona. No forma parte de la reacción. Ese es un catalizador que solamente va a actuar como un agente de aumentar la velocidad de reacción. No va a reaccionar. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de Le Chatelier. Estamos hablando entonces de grado de disociación. Hemos hablado del principio de Le Chatelier. Con eso ya está terminado. Equilibrio químico. Les voy a mandar en video el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una parte. A ver. Un segundito. Tal cual voy a poner el ejercicio. Voy a hacer el análisis de equilibrio con alfa. ¿Sí? En vez de X. Voy a hacer con alfa. Perdón. Antes de esto, hemos hecho puro equilibrio homogéneo. ¿Qué pasa con un equilibrio heterogéneo de hacer el ejercicio? Pero les voy a mandar porque ya no se preocupa. Entonces, voy a buscar. No sé si hemos hecho. Ya les he mandado la práctica, ¿verdad, jóvenes? ¿Quién es? Hola. ¿Tienen la práctica, verdad? No, sí. Digo, no. No hay otra voz. No hay, todavía. Todavía no hay. Entonces, hoy día van a tener. Qué raro. Le he mandado porque Luis. Porque Luis no está, ¿no? Ya. Les mando. Ni bien se acabe la clase. Vamos a hacer el análisis de equilibrio. Ahora con presión. Hemos hecho con concentración. Ahora vamos a hacer con presión. Y un equilibrio heterogéneo. Donde existen diferentes estados de la materia. Ahí tenemos. Un matraz que contiene sulfito ácido de sodio. En el que se ha practicado el vacío a 300 grados centígrados. La presión de equilibrio es igual a 0,95 atmósferas. A, inciso A, la constante de equilibrio KP, para la reacción de descomposición que tiene la reacción. Inciso B, la cantidad de sulfito ácido de sodio descompuesto. Si el matraz tiene una capacidad de una capacidad de 1,5 litro. La reacción, entonces, es sulfito ácido de sodio. Que podrán ver, está en estado sólido. Equilibrio químico. Tenemos el sulfito de sodio. Sulfito ácido sólido. Más agua, gas, sufre, gaseoso. Lo primero es igualar las reacciones. Está igualado. Entonces, empezamos por metales. Sodio 1, en los reactivos son los productos 2, por lo tanto, 2. Azufre, en los reactivos 2, en los productos 1, más 1 son 2. Está igualado. Hidrógenos, reactivos 2. Productos 2. Está igualado. Oxígenos 2, por 3, por 3, por 6. En los productos 3, más 1, 4, más 2, 6. Está igualado a la reacción. Ahora hacemos el equilibrio. T igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver. ¿Sí? La concentración, si es que se tiene, o la presión. Dice, un matraz que contiene sulfito ácido de sodio, en el que se ha practicado el vacío. La presión de equilibrio es igual a 0,95. Nos está hablando de presión. ¿Y de qué sustancias hablamos de presión? De los gases. Este es un sólido. No se lo consideran en el análisis de equilibrio. Recuerden, ni sólidos, ni líquidos puros. Este sólido no entra en el equilibrio. No se lo considera. No se lo considera. Aquí, gas, está muy bien, pero al inicio, 0 y 0. ¿En presión o en concentración? En este caso vamos a hacer con presión, ya en vez de concentración. Llega al, o perdón, transcurre un tiempo, T igual a T. No se lo considera, porque es sólido, reitero, tampoco es de sólido, nada que ver con sus presiones, ¿no? O concentraciones. Y aquí, está en producto, el agua, gas y el dióxido. Cuando es concentración, colocamos X, más X, más X. Pero cuando vamos a hacer con presión, en vez de X, vamos a poner P. P más P. Proporcionar al coeficiente, este que me da. Hasta que llegue el equilibrio. Llega el equilibrio, no se lo considera, no se lo considera. Y aquí, 0 más P. P. 0 más P, P. Y 0 más P, P. Ya, ahí tenemos en función a las presiones, los gases. ¿Qué es esta presión de 0,75 atmósferas? 0,75, perdón. Ese dato de 0,95 atmósferas. Esta es la presión total. En equilibrio. Es en equilibrio. En equilibrio. La presión total, P y P. O sea, que P más P nos da igual a 0,95. Estamos sumando. Si aquí hubiese más P, 2P, 3P, se suma 2P más 3P más P más P igual a 0,95. Es la presión total en el equilíbete. ¿De dónde tenemos 2P igual a 0,95? Por favor, ¿cuánto saldría P? 0,95 entre 2, 0,48. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, por favor? 0,475, Ingen. 0,475, ahora sí, muy bien, 0,475 atmósferas. Eso vale P, la presión en equilibrio de qué? P de agua o de dióxido de carbón, ¿sí? Con eso vamos a hallar Kp, la constante Kp, nos pide inciso A, Kp. Y Kp, que es igual, hacemos presiones de productos sobre reactivos, P por P, elevado a sus coeficientes, esto es P al cuadrado. Y hemos hallado Kp, es 0,475 elevado al cuadrado. ¿Nos da? 0,225. 0,225. Para el inciso B, la cantidad de sulfito ácido de sodio descompuesto, si el matraz tiene una capacidad de 1,5 litros. Entonces, fíjense lo que voy a, voy a, voy a tomar cualquiera de los dos gases, agua o dióxido de azul. ¿Qué tenemos de ambos? Tenemos la presión. Si tenemos la presión de esto, hay temperatura y hay volumen. No se olviden que por propiedad de los gases ocupan todo el volumen disponible. Si tengo del matraz que es 1,5 litros, ese es el volumen de CO2, de SO2 y también de agua, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si tomamos el dióxido de azul, la presión tenemos, la presión es 0,475 atmósfera. No también tomar el agua, no hay ningún problema. Tenemos volumen, 1,5 litros es lo que ocupa. ¿Qué más tenemos? Temperatura. La temperatura, bueno, es de 300 grados centígrados. No nos olvidemos que siempre tenemos que equipar a Kelvin. Entonces, sería 573. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar los moles de dióxido de azúcar. ¿Cómo hallamos los moles de dióxido de azúcar? Con la ecuación de esta. Pablo Gatón. Estamos hallando esos moles. ¿Sí? Bien, ¿para qué queremos hallar los moles? Para relacionar. Para relacionar esos moles con los moles de sulfito ácido de SO2. Relación mol a mol. Y con el peso molecular, llevamos a grados. Por lo tanto, hallamos moles. Y pasa a dividir RTL. Ahí tenemos. Presión. ¿Cuánto es? 0,475 atmósferas. Volumen siempre en litros cuando utilizamos la ecuación de estado. 1,5 litros. Eres, si está en atmósferas, 0,082. Y la temperatura en grados Kelvin, 573. Por favor, ayúdeme con los moles. Gracias. 0,015 mols de dióxido de azúcar. Ahora. Ahora. 0,015 mols de dióxido de azúcar. Relación estagiométrica 1. 1. 2. 2. Y con el peso molecular de este compuesto, llevamos a los gramos. A ver, ayúdenme con el peso molecular. Sodio es 23. Hidrógeno 1, 23. Más 1, 24. Azúcar es 32. Y oxígeno 16. 16 por 3, 48. Sumando esto sería... ¿Cuánto? peso molecular ¿cuánto nos da el peso molecular? Números redondos, por favor Reitero, el sodio es 23, hidrógeno es 1 ¿sí? El oxígeno es 16 y de azufre 32 104, Inge Exactamente, 104 104 gramos es por cada mol Se va entonces moles de dióxido de azufre moles de dióxido de azufre moles de sulfito ácido de sodio moles y obtenemos los gramos que nos estábamos preguntando no va a salir seguramente mucho ¿cuánto va a salir? 3,12 3,12 3,12 Muchas gracias y eso se es lo que se ha disociado ¿sí? O sea, ha desaparecido se tenía inicialmente 3,12 ¿y qué ha sucedido? Estos ha llevado a formar hidrógeno y dióxido de azufre claro, también sulfito de sodio ¿no? entonces ahí es lo que ha sucedido eso se tenía inicialmente entonces de más ¿ya? es lo que se ha descompuesto ¿está bien? ¿alguna duda? entonces estamos viendo que también se puede hacer el análisis de equilibrio con la presión aquí en el ejercicio uno de los más completos y complicados que les voy a enviar por video van a ver cómo sumo esto en equilibrio pero ya no con la presión sino con la concentración haciendo una concentración total ¿sí? y nuevamente utilizando la concentración de estado y ahí se maneja porcentaje de disociación y grado de disociación con eso hemos tenido un equilibrio químico les voy a mandar material para que vean equilibrio iónico videos de unas españolitas que lo hacen muy bien sencillo donde ustedes pueden captar la parte teórica y directamente haríamos conmigo ya la propuesta de ejercicios o la aplicación mejor dicho de esas explicaciones en ejercicios entonces les envío también la práctica para que estén trabajando y así el día miércoles hacemos la clase y jueves terminamos todo el conmigo